Un conejo en escabeche, o bueno, un conejo al vino blanco, vamos a decir. Conejo al vino blanco. Aquí tenemos un conejo, que la verdad es que va muy bien para escabechar. Y Javier, ¿tú qué tienes ahí? Vale, mira. Yo tengo... Hemos estado discutiendo ahí. Bueno, discutiendo, conversando. Sí, sí, discutiendo, ya lo puedes decir, ya. Porque hemos dicho de ponerle zanahoria y puerro. Yo decía zanahoria y puerro, y él dice, ponle chirivía, ponle chirivía. Chirivía, para mí no le va muy bien, pero ¿por qué tú quieres ponerle chirivía? ¿Le va o no le va a chirivía? Claro que le va. Sí, es de la familia, Javi. Entonces, aquí tenemos como curiosidad, zanahoria amarilla, zanahoria violeta y zanahoria, que es la que tenemos más en el mercado, la más normal. Pero que esta variedad cada vez es más frecuente y a la hora de darle color es mucho más bonito, más vistoso. Entonces voy a cortar las zanahorias en cubos, en daditos, la chirivía y puerro. Bueno, no olvidemos que además es lo que come el conejo, ¿no? Pues sí. Muy bien, ¿eh? Bueno, vaya, no hay que ser muy... Y es bueno para la vista, dirá. Y es muy bueno para la vista. Bueno, mirad, yo el conejo, que lo podéis pedir ya deshuesado, yo me ha llegado entero, lo que hago es, bueno, pues separarlo para cocinar, ¿no? Le quito las partes más pequeñas. Que no las tiro tampoco, porque esto para un arroz o para aprovecharlo para algún caldo también nos va bien, ¿eh? O sea que ya sabéis que aquí no se tira nada. No, cocina de aprovechamiento. Venga. Siempre. Voy a buscar un plato. Bueno, es carne blanca, ya sabéis que el conejo tiene muy poca grasa y que, bueno, si por ejemplo decís, ostras, que a mí conejo no, pues bueno, el mismo escabeche que vamos a hacer, lo podríais hacer o con pavo o con pollo. O sea que... Además que es súper sano el conejo. Sí, sí, sí. Pero bueno, siempre puede haber gente que diga que no le gusta. La zanahoria violeta me encanta a mí. Ya esto no lo parto, lo parto un poco. Súper bonita. Ya veréis que es muy fácil porque en este caso lo vamos a poner todo entero. No es aquello de, pongo ahora la verdura. Ya sabéis que, por ejemplo, hemos hecho algún escabeche de atún, que poníamos al final la verdura. Pero en este caso es conejo, que tarda un poco. Y no estamos poniendo, primero, la verdura es a tacos, que no es en juliana, con lo cual tardará más. ¿Qué vamos a hacer? A ver, yo pongo un poquito de aceite, nada, un poco solo. Y debajo pongo los trozos de conejo, que es lo que más tarda. Lo ponemos en el fondo de la olla. A ver, lo ponemos aquí. Vale, que nos quepa. Y luego ahora ya lo único que nos falta es esto que lo tengo por aquí. Y ya voy a poner el resto. Y aprovechamos todo el conejo. Aquí, en esta receta, estamos utilizando diferentes tipos de zanahoria. Pero que la zanahoria de toda la vida, si lo hacemos con la zanahoria y puerro, ya está. O sea, no hace falta más. Pero siempre ese toque, que es lo que le da más color, le da más visibilidad, como sabor, no aporta nada diferente. Porque tanto la amarilla como la violeta tienen el mismo sabor. O sea, que solo es darle más color, más atractivo. Bueno, hemos puesto el conejo, que es lo que tenemos aquí ya. Fijaros qué fácil es, ¿eh? Un poco de sal. Dos hojitas de laurel. O una, si es grande. Unas bolas de pimienta. Y luego ya irremos retirando. No es... Si a medida que te vas comiendo, pues igual que quitas el laurel, quitas las bolas de pimienta. Dos, tres dientes de ajo machacado. Uno, dos y tres. Uno, por aquí y por aquí. Javier, la verdura. Ya la tengo. Venga. Ya está. Fantástico. Pues ponemos la verdura. ¿Qué ya habéis visto? Bueno, la chirivía, zanahoria morada, zanahoria amarilla, puerro. Dame un poco de romero, si tienes por ahí, Javier. Vale. Romero, tomillo, ¿no? Sí. Mira, aquí tengo hierbas aromáticas que al conejo le van de maravilla, le van súper bien. El vino blanco que nos ha dado Álvaro. Romero, y voy a buscar tomillo. Nuestro querido amigo Álvaro, que nos ha traído un vino fantástico para cocinar este escabeche de conejo. El vinagre viene después. Pues ponemos el vino, el vino que cubra, y vino bien, ¿eh? Es conejo al vino blanco. Perfecto. Un buen vino. Siempre un buen vino para cocinar. Si lo ha traído Álvaro, es bueno seguro. Seguro. Ya está. Vamos. Venga, ponemos aquí el... Fijaros ya, no hemos hecho nada, ¿eh? Hemos puesto todos los ingredientes en la olla, lo vamos a tapar, lo vamos a cocer 40 minutos. La mitad ha tapado y luego ya vamos a destapar para que evapore todos los alcoholes el vino. Y al final, viene el toque de toques. Bueno, ¿qué? Huele de maravilla, es que huele súper bien. Qué bueno. Ahora es cuando viene el toque que os decía antes, el toque del vinagre. O bien, normalmente en el escabeche se pone antes, pues nosotros lo ponemos después para aromatizar. Dependiendo... Ahora voy a eso, ya sé lo que has detectado. No le hace falta mucho, ¿eh? Vale, por eso. Dependiendo de la acidez que tenga el vino, a lo mejor no le hace falta ni vinagre. Es que yo no le pondría. Bueno, pues no le ponemos. Pruébalo, pruébalo. Es que no le hace falta. Yo para mí esta... A ver. Perfecto. No le hace falta. Ya está, pues no le voy a poner vinagre. Vamos, a emplatar. Bueno, del vino se hace vinagre y luego ha reducido, ha dejado una acidez, pero muy sutil. O sea, es una acidez muy buena que le deja el vino. Entonces está perfecto. Depende del vino, ¿eh? Este vino porque tiene acidez. Pero es eso. Depende del vino que utilicéis. Por eso es bueno probarlo en casa. Voy a picar un poco de cebollino. Eso sí que le va bien. Y según el que sea, pues le ponéis o no le ponéis. Yo, realmente, a este no le hace falta. Y luego, acordaros también que nosotros el vinagre, curiosamente, lo ponemos al final. Porque el vinagre lo ponemos para aromatizar. Si el vinagre lo cueces mucho, al final se concentra demasiado, ya de por sí es fuerte. Y hay que usarlo como aroma, o sea, como un aroma. Sí, como una especie, casi, ¿no? Vale, como un aroma, eso. Vale, ponemos el conejo. Esto es para poner un buen plato, evidentemente. Jaro, es que es fácil y que es sano, porque no tiene nada, prácticamente nada de grasa. Este porque lo ponemos ahora, pero lo suyo es dejarlo, que se enfríe o dejarlo en la nevera y luego hacer una ensaladita o sacarlo frío también. Frío, caliente, de las dos maneras es bueno. Bueno, ponemos todas las verduras encima. Eso no puede faltar. Cebollino, un poquito de aceite de oliva, exactamente. Que eso le va. Color, sabor, un poco de salsa. Está buenísima ese vino. Ahí va. Yo creo que ya está. Perfecto. Venga, perfecto. Voy a poner el cebollino. Bueno, ya sabéis, siempre hay un buen motivo para cocinar con vino. Y nos vemos en el próximo programa. Que aproveche.